He intentado por los años escribirte una canción Pero entiendo que mis versos no traducen la emoción que siento Al mirarme en tus ojitos de mar, mar de lágrimas y de soledad De ternura blanca y generosidad Mientras muchos perseguimos el gran sueño terrenal Olvidando que la gloria es abrazar un dulce sentimiento Desde niña fue tu sueño ideal Tuviste madre antes de serlo y serás Siempre quien resguarde al que no tiene hogar Soy tu niño mírame En la noche ven a cobijarme el alma Soy tu niño mírame Con tu beso ven a cobijarme el alma La 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 la, la 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 Que la vida te sorprenda En lo simple y natural, con ejemplos se predica y entre hermanos no habrá pelea El milagro de tu mano crece, te agradezco mi dorada niñez Y mis años grandes, que ya caminé Soy tu niño mírame, en la noche verá con mi germen, el alma Soy tu niño mírame, con tu beso verá con mi germen Soy tu niño mírame, en la noche verá con mi germen Soy tu niño mírame, con tu beso verá con mi germen El alma La 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 Gracias por ver el video.